Escuchas el show de Luigny Corporan por NYX 104.5 FM 104.5 FM Regresamos, buenos días, buenos días a todo el que está escuchando esta hora en vivo El show de Luigny Corporan, dale like a este video, comenta Voy a permitir en esta cabina que Pitoniza me lea esto Ay yo no se lee Tú aprendes ¿Cómo que tú no vas a leer? Tú sabes leer Ok, vamos a poner a Pitoniza No, no, léelo tú Luigny, ábrele el micrófono porque te la tienes grabando No, no, que me da nervio Ven Richa No, 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 léelo tú Ven, ven, léelo Te quiero ver leyendo Lo que está asombrado Yailin preselección, preseleccionada Entre los 50 más bellos de People en Español ¿Qué tú opinas de eso? Sí Sí Ay pero dejemos que Matayuvia me ponga su huevo de nuevo Habla Matayuvia tú Yailin la más viral seleccionada o preseleccionada Entre los 50 más bellos de People en Español ¿Por qué hay que votar ahora? Me contactaron pero en ese momento no pude atender la llamada ¿Para qué? ¿Para que tú votaras por Yailin? Estaría en la lista Coño, qué fuerte De lo más feo No, feo tú no eres Ah, pues ve Feo tú no eres Pero no digas para llegar a la lista más bella No, porque tú Quiero que me aclaren algo Hay Richard, Fogón y ustedes que manejan Yarixa eso ¿Eso es realmente belleza? ¿O también lo toman por el lado de obras sociales? No, no, no Yo creo que lo mediatizado O sea, que la figura esté muy en la palestra Influye mucho Sí, eso es un tema más de popularidad Porque recordemos también Que en el momento que entró Francisca Lachapel Que ganó Nuestra Belleza Latina Fue muy criticada Porque a ella también la postularon Entonces ahí la gente decía Ella no es fea More Ahora fue que se puso bonita En ese momento ella fue muy criticada Porque entendía que ella no era una belleza Mi amor, es que People en Español Lo puede poner todos los años a Gaby Spino Es que sinceramente Entonces ellos se fijan en muchas cosas Pero ellos hacen un balance también Entre la gente, ¿verdad? Que tiene Y ahora mismo, en la actualidad Yailin, además de que es muy bella Según las fotos Según las fotos, es muy bella Está popular Y atrás de ella viene el marido Que ahorita cae también en la revista Influye Ahorita vienen y meten a Anuel Ellos dos como pareja Claro, porque ya hay un grupo Aparentemente escogido Ahora van a elegir unos cuantos Por ejemplo, ella está En una competencia con algunas personas Entre ella, Bárbara Camila Carolina Que es la hija Por ejemplo, Bárbara Camila Que es hija de Carolina Sandoval La conocida como Veneno En redes sociales También está Julián Gil Está Helen Ochoa Que es una cantante Está la pareja de Julián Gil Valeria Marín Son la parte de las personas Que están compitiendo con Yailin Pero si te pones a ver Yailin viene siendo como la más Sonada Ahora más Yo creo que al final Yailin va a estar Dentro de los 50 más bellos De People en Español Influyen mucho Las votaciones del público En esto o no No, eso es la revista Sí, supuestamente sí Pero tengan pendiente Que a quien ella le dieron Las primeras declaraciones En torno a que son pareja Fue a People en Español Entonces lo más probable Es que ella sea ganadora Vayan calle Yo tengo una ligera pregunta Y no sé si sea prudente Hacerla en este espacio Luini Corporan ¿Quién cuál la va a hacer? Ya tú me dirás No, si Luini me dice que no Yo no la hago Y me resuelvo la pregunta Está bien, no la hago Ok, pues me resuelvo la pregunta Si es una estupidez Si es una estupidez No la haga Para yo saber Si es una pregunta buena Que la haga ¿La digo fuera el micrófono? No, no Ah, bueno, dilo, dilo Dilo de nuevo ¿A qué hora? Ah, pues tengo permiso Sí, sí Ok, Luini Corporan Y es una muy buena pregunta Que hiciera la siguiente pregunta Que es Eh, Karol G Ah, bueno Espérate Es una muy buena pregunta Es una simple pregunta Karol G También figura dentro de estas O ha estado O ha estado 50 postuladas De la revista People en Español Como la más bella Hasta ahora no ha estado Hasta ahora yo no he estado En los 50 más bellos Pero también Con la popularidad que tiene Karol G Con la rivalidad que se vende Sería Podría estar dentro No, más sin embargo Para no faltarle el respeto A la artista Que de seguro va A Noelia Yailin No creo que la pongan No creo que la pongan Porque hay que hacer La fotografía del grupo De los más bellos Y eso no va a pasar Exactamente Que esa es la portada Generalmente Eso no va a pasar Todos juntos Lo juntan a los 50 No, no, no A los 50 Eligen como 10 Para la portada Una pregunta Entonces tú me estás diciendo Que por el simple hecho De que ellas No pueden salir juntas En una sesión fotográfica Estamos especulando No, pero Yailin es la más bonita Esa mujer Es lo que me están diciendo La rubia de abajo Es bella Todas son bellas Todas son bellas Ahora No, la del medio es feísima Mira la cara Parece ¿Cuántas fotos yo tengo cada foto? Esa es fea La del medio es la novia De Julian Hill Que es la periodista deportiva No creo que sea su mejor foto Parece una pirámide La de abajo La del pelo rubio Como lacio Es Bad Yardigar Que es una cantante Bad Yardigar La Bad Yardigar La de arriba Manu izquierda Que estamos viendo Ahí es hija De la presentadora De la televisión Veneno Y la de abajo La de Pito Dice que es bonita No me doy cuenta Pero ya sea Con photoshop Sin photoshop Yailin se ve muy bien En fotos Y personal también Creo que Además de Yailin Que está bien postulada Karol G merece un espacio También ahí Pero ¿Cuál es la baile? No, no Que compartan juntas Y quizás Oye lo que pasa Yari Yo le caí Caigo mal A muchas personas Que no me conocen Por el simple hecho De que me ven de lejos Y piensan que yo soy De tal forma Quizás Si ellas se juntan Para la sesión fotográfica Tranquilo Que yo también caigo mal O sea que sona nada Pero quizás Si te conocen en persona Digan Coño Yariza no es así Entonces quizás Si Karol G y Yailin Se conocen en persona Hasta se caigan bien Y cuando vienen a ver Compenetran Y encuentran cosas en común Y al final del día Tumban eso Y sale una colaboración De ahí Luis Entiendo yo Está bien No quieren que colaboren Ahora tampoco Yo lo dije Porque tú lo que quieres hacer Lo que dijo Es que tú haces Yo lo dije Los otros días Me criticaron ¿El qué? Eso que Yailin No debió irse Tú a tú Con Karol Porque estos negocios Quizás en un futuro Ellas podían colaborar Y al final Ella no fue el problema Entre Anuel y Karol G Pero es que hasta el momento Entre ellas dos No hay problema ¿Por qué no se han enfrentado Ellas dos? Con el poder No hija Pero no Con el poder que tiene People en español Eso es para que la junten Y digan Vengan Dece la madre Claro que sí No lo van a juntar Mis panas No lo van a hacer Anuel va a impedir eso No por ella ¿Y qué tiene Anuel Que ver con eso? Que él está detrás De todo eso Y pueden Oye Las dos pueden participar De esa edición Y la foto Pueden hacerla individual Y la pegan en edición Y ya Porque nosotros Te metimos en una foto Y tú no estabas Bueno Porque estaba de viaje Lo que entendemos Es que El país Sí debe felicitar A esa muchacha Porque rápido Mira Allá donde está En una de las revistas Más importantes del mundo Rápido Y voy a votar por ella Con todo Y con todo Y con Fetty Con todo Y que la gente entiende No canta bien Con todo Y los sueños Y creo que Los dominicanos Que viven diciendo Que ustedes no apoyan A Yaili Que es dominicana Este es el momento Que usted como dominicano Apoye Y demuestre Que usted apoya A la dominicana De verdad Y vaya a la página Y vote Y vote por Yaili Pero si la están apoyando Comprando la entrada Para ahí A ver los conciertos Y cuando van Se desencantan Imagínate Vota por ella Ya elegí Ya voté por Yaili Tiene la cantidad De porcentajes Tú entras Tú la eliges El nombre de ella Te pide poner tu correo Y ya Y le da a votar Fernely Tiene la cantidad De porcentajes Fernely está votando Ahí en vivo Fernely Pero tú Tú estás como Por votar Entra la cara de Yaili Por cara de piraña La segunda de Yaili Fernely Ese Yaili No sabía Quien era Yaili Él quiere votar Por la otra Dale a votar Dale a votar La que está A votar el golpe Pon tu correo ahí Fernely Pasiva Arroba Hotman Dale Listo Ahí está El voto ¿Cuál es el correo Pasiva Arroba Hotman Punto Hay una hora menos En Canarias Buenos días Buen día Buen día Adelante mío Gracias por el dato Y después que tú sales Ya tú lo puedes repetir Pregúntale a Romeo A William Levy A Damari López Que no lo dices Que la enanita salga Este año Todos los años Que no me la encuentro Nada Yo tampoco Lo que pasa es que recuerden Que esta revista Es marketing Y publicidad No pero que Adamares tampoco Ha estado en su momento Cuando la han puesto Y como ella salió Ahora entre las más Influyentes latinas Entonces Porque ahora Lo que se ha dedicado A hacer los bailecitos De TikTok Más nada Nadie te ha vuelto A llamar Nadie te ha vuelto A llamar ¿Y quién canta eso? Yailin Yailin That must be right Ah sí ¿Verdad que ella dijo eso? No eso fue lo que ella dijo Buenos días Buenos días Dime a ver brother Había todo en la cabina Yailin se lo merece Porque ¿Me entiendes? De cualquier forma Que ella lo ha conseguido Está poniendo La bandera dominicana En alto Claro Y está buena Y siempre salen dominicanos En este list Y la gente va a votar Por ella Chiqui Bombón Sí Chiqui Bombón Ha salido Para que tú veas Ahí puedes ver Entonces Pero tome en cuenta una cosa Chiqui Bombón Ha una negra Chiqui Bombón Personal Es una mujer muy bella Y ahora que está flaquísima Exótica Mucho más bella Y esa muchacha Bella Sí una belleza Como amar a la negra Es una mujer bella Amar es espectacular Es otra cosa No compare Chiqui Bombón Tiene una gracia Una vaina Que tú le ves la belleza Claro Con los ojos del corazón Tú eres racista amor Y tú eres negra Buenos días Buen día Adelante Dale mi amor Señores pero Es increíble Cuando se habla de Yailin Las mujeres nos llaman Al programa Ustedes no se están notando No y después no atascan A nosotros Las mujeres nos llaman Cuando se habla de Yailin Lo que pasa es que Tienen un solo celular Y lo están utilizando Para votar por Yailin Ahora mismo En people.español.com Sí claro Ya fuera de relajo Vamos a apoyar a Yailin Hay que apoyarla Hay que apoyarla Ya yo vote Vote Pito apoya Pito Yo apoyé una vez a Marta Heredia Cuando estaba participando En un concurso ese Mi amor Y mira lo que me salió Así que No voy a apoyar a nadie Buenos días Dale mi amor Una mujer Cuente Yailin es muy bella Y de hecho En la presentación Dije La gente que te va a la presentación Decían que ella se ve Más bonita en persona Sí Que con los filtros Ella se ve más fea Gracias Es que se desfiguran Con los filtros Y a Yailin Para mí me gustaba más Antes cuando ella Era más natural Y a Yailin Más hermosa Si tú la buscas Tú la encuentras en el barrio Donde se mata Se roba Y se ensina A diario Ay Dios Ahora Lo que otros no se atreven a decir Ahora destapen sus oídos Aquí lo tiramos pa'lante El show de Luigny Corporan